Bueno, estamos con Nicolás Bordón y Bruno Sarmiento, jugadores de la sexta categoría de gimnasia. Chicos, ¿cómo han visto el partido de hoy? Bueno, el partido estuvo muy trabajo al principio y creo que después dominamos mucho mejor nosotros. Entramos como muy dormidos al principio, pero después arreglamos y pudimos subir. Estuvo medio peleado, pero para mí teníamos que llevar la victoria, los tres puntos de la casa. ¿Qué destacan individualmente de cada una de hoy? Bueno, individualmente estuvimos creo que al principio muy dormidos, pero después nos fuimos dando confianza uno al otro. Creo que eso es lo mejor en el equipo. Y apoyar siempre a los compañeros que se caen para salir arriba y buscar todo. La segunda fase del torneo recién empieza. ¿Cómo se ven para las siguientes fechas? Creo que si seguimos jugando así, creo que vamos a estar muy arriba. Y seguir trabajando día a día. Chico, ¿le quiere mandar un saludo a alguien? Bueno, saludo a la familia y al Kibar. A toda mi familia y a todos los chicos que me apoyen. Gracias. Un abrazo. Eso sí.